Raza de bronce Raza de caoba Raza que es inigualable Que se lleva todo el aroma Sacrificando su vida Bajo el yugo y el dolor Por vencer el pesimismo Por darle valor a ese color Raza que ha sido humillada Despreciado su color Pero llevando en las penas Por sangre el mismo color Raza de bronce Raza de caoba Raza de bronce Raza de caoba Es la raza que se impone Que demuestra su talento Raza de bronce Raza de caoba Es la raza de caoba Lucha contra lluvia y viento y vera Raza de bronce Raza de caoba Raza que ha sido humillada Despreciado su color Raza de bronce Raza de bronce Raza de caoba 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 Pero llevando en la pena Pero llevando en la pena Al igual que el blanco Por sangre Que el mismo color Raza de bronce Raza de caoba Raza de caoba A pesar de su talento Ha sido su maldición Raza de bronce Raza de caoba Raza de caoba Raza de caoba Pini Música De caoba La raza De borinnen Caribe Música Raza de bronce, raza de caoba Sin tener libre expresión, se ha robado todo el aroma Raza de bronce, raza de caoba Por vencer el pesimismo y darle valor a su color Raza de bronce, raza de caoba Raza de bronce, raza de caoba Moreno, moreno son, dijo el negro del sabor Son los negros de mi tierra, traban de corazón Los negros de mi tierra, mi negro son Y dije Lo dijo Imael Rivera, el gran sonero mayor Las caras lindas de mi gente negra Los negros de mi tierra, mi negro son Primero por su raza y su sabor El conde vino de Ponce A una fiesta de soneros Y allí pudo comprobar Que mis negros son primeros Los negros de mi tierra, mi negro son Primero por su raza y su sabor Vaya mujer de numerito Queremos saludar A Imael Rivera Rafael Cortijo Lugin Exidor Víctor Santos Roberto Anglero Rafael Izquierda Ángel Canales Y a Carlos Santos de mi pueblo ¡Vamos! Los negros de mi tierra, mi negro son Primero por su raza y su sabor Con espeñita de goría Poquito a poco se colocó Y hoy la raza satisfecha Se le honra por su color Pobre negrito Pobre negrito Los negros de mi tierra, mi negro son Primero por su raza y su sabor Para bailar cualquier cosa Para bailar cualquier cosa Después que tenga sabor Unos tragos de agua ardiente Y un cantar de corazón Los negros de mi tierra, mi negro son Primero por su raza y su sabor Despierta Jibarín Salsa Caribe La нужna mit ácida La 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 Y La 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 Hoy ya se ha formado el zaperoco Como menta a los muchachos en el solar Es una fiesta que a toditos vuelve loco Y que se presta pa' gozar en cantidad Oye bien este consejo que te he dado No te quedes sin bailar y sin gozar Que la gente ya ha formado el zaperoco Y ahora sí que vamos todos a gozar Vámonos ya, falsa peroco Ponte a bailar, que está bien loco Se pregunta todo el solar Porque el barrio es alboroso Y aunque ha prendido una rumba Ya toditos vuelve loco Vámonos ya, falsa peroco Ponte a bailar, que está bien loco Los tambores allí tronaban El coro estaba amorioso Todo aquello era alegría Mientras yo cantaba un poco Vámonos ya, falsa peroco Ponte a bailar, que está bien loco La rumba empezó La rumba empezó en enero La rumba empezó en enero Hoy el receso en agosto Al rato volví a la rumba Y gritaba que estoy sabroso Vámonos ya, falsa peroco Ponte a bailar, que está bien loco Esto es una santa caribe ¿Verdad que sí? Ah, bueno Caribe, que rumba Yo quisiera saber que tú piensas de mí 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 Traigo salsa y eso a ti Yo quisiera saber que tú piensas de mí Cuando en aquella alegría yo canto así Yo quisiera saber que tú piensas de mí Si tienes sabor de grave, búscalo aquí Y es que tú piensas de mí Leyenda de mi único amor Que llevo dentro de mi ser Traslo a la vez con mi mente Y una red entre mi corazón Yo nunca he pensado en dejarte Y bien olvidarme de ti Paso con tu pensamiento Te olvidas y alejas de mi Me dijeron que te me alteraba Y no vi que te me quedo Soñando tu cuerpo presente Hay sueños, sueños, sueños Tú no me llamas, soy yo presente En esta casa no hay sitio parado Perical yo tengo el alma inmóvil que se quedó Soñando vida contigo, pesadillas siempre tengo Tú no me llamas, soy yo presente En esta casa no hay sitio parado Nadie ha pensado en dejarte, en olvidarme de ti Y tú te vas dejando burlándote de mí Tú no me llamas, soy yo presente En esta casa no hay sitio parado Triste recuerdo que ella me dejó Lo llevo dentro de mi corazón Maldito dolor Tú no me llamas, soy yo presente En esta casa no hay sitio parado Tú no me llamas, soy yo presente En esta casa no hay sitio parado Tengo una en el alma, otra en el corazón Siempre me tiene pieza sufriendo por tu amor Tú no me llamas, soy yo presente En esta casa no hay sitio parado Es que no hay sitio parado Es que no hay sitio parado Sacado de mi casa, mira y saldrá mejor Tú no me llamas, soy yo presente En esta casa no hay sitio parado Ay, 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 ay Vete y no vuelvas Que a cada hombre le tocan en vida Siete mujeres que en este mundo nacen para gozar Ay, 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 ay Vete y no vuelvas Que a cada hombre le tocan en vida Siete mujeres que en este mundo nacen para gozar ¡Juego! ¡Qué clase de salsa, caballero! ¡Qué clase de hielo! ¡Qué clase de salsa, caballero! Vaya tú eras, tú, tú que llamas, soy yo, pues vente Que en esta casa no existió para hoy ¡Vaya! Que vengan todos los chicos y los mayores también Que viene ya por ahí el piragüero mayor Oye que viene ya por ahí el piragüero mayor Yo quiero que prueben todos y luego ustedes dirán ¡Qué sabrosas las piraguas, las piraguas de Echebla! ¡Qué sabrosas las piraguas, las piraguas de Echebla! Empujando su carrito, doblando la esquina está Vaya del leite de todos, allí es que se va a parar Fregonando sus piraguas en su forma original Traigo de coco, traigo de fresa, de tamarindo y de frambuesa Ha llegado el piraguero con distintos honores Pídale la que usted quiera, que son variados sabores Traigo de coco, traigo de fresa, de tamarindo y de frambuesa Empujando su carrito, doblando la esquina está Para del leite de todos, allí mi cito se va a parar Traigo de coco, traigo de fresa, de tamarindo y de frambuesa Ráspame, ráspame la piraguero, que tengo mucha calor Pero antes de que la raspe, hierro de ese sabor Traigo de coco, traigo de fresa, de tamarindo y de frambuesa Yo traigo de coco, traigo de fresa, de tamarindo y también traigo frambuesa Traigo de coco, traigo de fresa, de tamarindo y de frambuesa Ráspame la piraguero, que tengo mucha calor ¿Por qué no la raspa? Oye, me negro, si es que tú sabes, trabajo de sol a sol Ráspame la piraguero, que tengo mucho calor Piraguero, preguntan todos, si es que yo tengo, mira, mucha calor Ráspame la piraguero, que tengo mucho calor Ráspame, ráspame, ráspame la piraguero, te lo pido de favor, escucha por Dios Ráspame la piraguero, que tengo mucho calor Ave María piraguero, como te gustan las cosas buenas, si es que de coco la quiero yo Ráspame la piraguero, que tengo mucho calor Ráspame la piraguero, que tengo mucho calor Ráspame la piraguero, que tengo mucho calor Trápame la piragüero, que tengo mucho calor Todos si te ven pasar, tremenda la fila, si la voz ya se corrió Trápame la piragüero, que tengo mucho calor A mí me dicen piragüero, que trae de fresa y de tamarindo Aunque de coco yo quiero dos Trápame la piragüero, que tengo mucho calor Caribe y esta vez es Juan La niña llamada Juan, traicionada por su amor Lloraba sin compasión, por la noche y la mañana Madre descontrolada, al ganar no pregunto Dígame usted por favor, que tiene su niña Juan Juana, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, Juana? Jugando al amor se pierde, jugando al amor se gana Juana, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, Juana? Y traicionada por su amor no había quien la ayudara Juana, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, Juana? Estás buscando yo un amor, te dije que te ayudaba Juana, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, Juana? Y tan pronto le dije eso, me dio con la palangada Juana, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, Juana? Tu reaccionada y mi amor, con mi vida, tú jugabas Juana, ¿qué te pasa, Juana? Juana, ¿qué te pasa, Juana? Juana, ¿qué te pasa, Juana? Acá siempre y no avanza ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juan? Pero mirándote en la cara Pareces una butaca ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juan? Como Juana Peña Que es así por mí lloraba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juan? Ay Juana, Juana El diablo a ti te va a llevar Juana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juan? A la calle Ponte en tu vida voy a gozar Ponte con Juana Y ahí nomás Juana, ¿qué te pasa, Juana? Ay Juana Peña, como me llora Ay Juana ¿Qué te pasa, Juana? Ponte a vivir conmigo Mira, sal de tu casa Juana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juana? Juana Dime qué te pasa Juana, ¿qué te pasa, Juana? Un gato al amor se pierde Un gato al amor se gana Juana, ¿qué te pasa, Juana? ¿Qué te pasa, Juana? ¿Qué te pasa en tu vida? Mira, qué pasará, mamá Juana, ¿qué te pasa, Juana? Yo siempre a ti te lo decía Caribe es un Panamá Mira, qué te pasa, Juana, ¿qué te pasa, Juana? Buen小�án Mira, yo siempre se pesta Conjame te pasa, Juana, ¿qué te pasa? Solo yo, soy un Panamá UBL Mira, Ben appré Mira, bebé % ㅋㅋㅋㅋ Mira, vale, ¿qué va a cala? ¿Qué va a cala? ¡Vin burujao, Meru! embracing Una fiesta que yo estaba, en casa de mi vecina Ahí llegaron de casa el Pepe, con todita su familia Se formó tremenda rumba, cada cuarto yo su esquina Y me dice la hija de Pepe, vente conmigo pa' la cocina Le digo, mira negrita, no quiero de tu comida Y pues me gusta el bacalao, ay pero que sin brujería Pues me gusta el bacalao, ay pero que sin brujería No, 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 no quiero tu brujería ¿Tú crees que me estás engañando? Yo no creo en esas tonterías No, 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 no quiero tu brujería Ella se pasa prendiendo vela, quiere hoy acabar con mi vida No, 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 no quiero tu brujería Quiero en el baño, tres en la cocina, cuatro en el closet y todas las esquinas No, 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 no quiero tu brujería Pero que bruja, bruja, bruja eres Bruja, sarte ya fallía No, 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 no quiero tu brujería Le falta, le coma para volar Toque la cara y el cuerpo los tenía allí No, 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 no quiero tu brujería ¡Sacua, demonio! ¡Burr! ¡Burr! ¡Sacude! ¡Sacude! No, 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 no quiero tu brujería No, 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 no Así siempre yo le decía No, 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 no quiero tu brujería Luego la siete potencia, oye Molina Con tu vida voy a acabar No, 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 no quiero tu brujería Quería verme bajo la tierra Te digo no se podrá No, 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 no quiero tu brujería Salsa, salsa, oye enseguida Caribe te prendió ya No, 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 no quiero tu brujería Te pasa mira que voy chinchando Así no lograrás na' No, 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 no quiero tu brujería ¡Sala, junta! Y vuelve a gozadora Ahí viene la gozadora, la sensación del solar Es alegre con banchera, la sonera del amor Regalando por doquiera, con su estilo ahí singular El va y vende su cintura que nace del corazón El va y vende su cintura que nace del corazón Gozadora, ahí viene la gozadora Ahí viene, mira, te digo, esa negra, que encantadora Gozadora, ahí viene la gozadora Y esa mujer que mira, tiene que salsa, más salsa que anacaona Gozadora, ahí viene la gozadora Gozadora, 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 gozadora Te digo, gozala, gozadora Gozadora, ahí viene la gozadora Que gozadora, hay que gozadora, ahora, ahora Que tú verás Gozadora, ahí viene la gozadora 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 Para bailar que la rumba ya llegó Pa' que tú bailes, pa' que tú bailes ahora Gozadora, ahí viene la gozadora En la gozadora, en la gozadora Dueña, mira, que del amor Gozadora, ahí viene la gozadora Cinturita, mueve tu cinturita Gozadora, ahí viene la gozadora Gozadora, lleva, y beat Ay, 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 güey Vuelta Gozadora, ahí viene la gozadora Que ella sabe que del amor Ella tiene salsa que les logra Gozadora, ahí viene la gozadora Gozadora, ahí viene la gozadora Y que le sobra, que le sobra, que le sobra Mira, mira, que la salsa La salsa que encantira Gozadora, ahí viene la gozadora Y que hoy anda sola Y que hoy anda sola, sola, sola Y quiere bailar Gozadora, ahí viene la gozadora Vaya, se va la gozadora Gozadora, ahí viene la gozadora Gracias por ver el video.